Aprendiendo también se ayuda. Un grupo de dos estudiantes de ciencias de la comunicación de una conocida universidad privada tuvieron la genial idea de organizar una colecta en beneficio de las cuatro compañías de bomberos de nuestra provincia. Hicimos una investigación en cuatro estaciones que eran más cercanas a nosotros, que era la de Salaberry, Laredo, Trujillo y la de La Rinconada. Y la verdad vimos la necesidad que tienen estas personas, estas estaciones económicas para poder obviamente solventar algunas cosas que ellos necesitan, herramientas, sus mismos uniformes que están obviamente en mal estado. El evento se realizará este 13 y 14 de noviembre en el Centro Comercial Real Plaza. Sepa por qué se denomina Apaga el Fuego. Se van a realizar unos stickers que van a tener tres precios de 2 soles, 5 soles y 10 soles. La idea es que toda la población pueda colaborar comprándonos estos stickers y poderlos pegar en un banner que vamos a tener con una imagen de fuego. Entonces ahí es donde se realiza la campaña Apaga el Fuego. Elena Ríos, presidenta del Patronato de Apoyo a los Bomberos, explicó que los recaudados serán repartidos de manera equitativa entre las cuatro compañías, las cuales asegura operan en pésimas condiciones. La de Trujillo tiene muchas necesidades, pero ahorita lo prioritario es sus equipos de rescate, porque no están implementados como para socorrer a gente. ¿Se acuerdan del accidente de Horna ese año? Entonces ellos se dieron cuenta de que eso era una necesidad prioritaria. Esta es una buena oportunidad para que usted ponga su granito de arena para ayudar a los hombres de rojo.